Me perdí con el sol de abril Ya no hay lluvias mil Porque nada es como Andrés En el club de los nostálgicos Estamos bien Aunque nada es como Andrés Me perdí en el sol de abril Ya no hay lluvias mil Porque nada es como Andrés En el club de los nostálgicos Estamos bien Aunque nada es como Andrés Tengo trap, tengo funk, tuve paz Un sample de maná y un disco de aja for maybe Tengo un pez que al revés esbocé Cuando el hombre estaba bien Antes de internet you crazy Tengo amigos que a veces van conmigo Desierto florido, año diferido Merci Tengo diarios para cada sábado Es frágil el impacto Y el titular que estoy quemando Tengo trap, tengo funk, tuve paz Un sample de maná y un disco de aja for maybe Tengo un pez que al revés esbocé Cuando el hombre estaba bien Antes de internet you crazy Me perdí en el sol de abril Ya no hay lluvias mil Porque nada es como Andrés En el club de los nostálgicos Estamos bien Aunque nada es como Andrés En el club de los nostálgicos Estamos bien Porque nada es como Andrés En el club de los nostálgicos Estamos bien Porque nada es como Andrés Gracias por ver el video